Amigos televidentes, está con nosotros el doctor Galo Chiriboga, fiscal general del estado. Hay varios temas para abordarlos con el fiscal general. Señor fiscal, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Comencemos por esta lista que se ha publicado a propósito del caso de Brecht. Se ha publicado en redes sociales, se ha publicado también en un diario de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué es lo que va a hacer con esta información? Usted ha dicho, sí, vamos a recabar esta información. ¿Para qué, señor fiscal? Gracias, muy buenos días. Gracias. Realmente la fiscalía está desconcertada viendo tantas fiscales, autofiscales que salen en los medios, que declaran, que hacen declaraciones. Cuando nosotros nos pronunciamos, nos pronunciamos sobre lo que tenemos en los expedientes. Nuestro trabajo es un trabajo serio, honrado, como ha sido nuestro trabajo toda la vida. Por lo tanto, cuando los medios han publicado esto, dispuse que el medio de comunicación social, así como el asambleísta que dice tener esta lista, inmediatamente envíen esa información a la fiscalía. Porque no se puede hacer un proceso fuera. Además, está absolutamente prohibido dar información sobre una investigación previa. Una investigación previa que está llevando la fiscalía con las complejidades de este caso. Es un caso que trabajamos en tres escenarios. En el ecuatoriano, en el norteamericano y en el brasilero. Entonces, estas informaciones lo que hacen es desconcertar y pretender presentar a la fiscalía como la fiscalía lenta. Yo presenté anteayer un informe a la Nación, en la Asamblea Nacional. Y ahí podrán ustedes observar si esta fiscalía es lenta, si esta fiscalía no ha logrado evidencias en casos de corrupción, si esta fiscalía no está avanzando pese a la negativa de los Estados Unidos hasta ahora de entregar la información. Esta lista habla de funcionarios de varios gobiernos de hace treinta años. Pero la investigación, entiendo yo, que ha emprendido la fiscalía, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, es desde el dos mil siete. Es decir, no se va a tomar en cuenta entonces esta lista. A ver, esta es una lista que es absolutamente informal, pero yo la tengo que conocer, la tengo que saber. Si habría lealtad de parte de estas personas, deberían primero entregar esta información a la fiscalía y no sustituir un medio de comunicación social con la información que le corresponde a la fiscalía. No puede un asambleísta sustituir al fiscal general para presentarse y diciendo, aquí tengo los nombres. Cuando eso está en investigación de la fiscalía. El alcalde Jaime Neboz ya ha reaccionado frente a esta que considera una infamia en su contra, porque ha sido nombrado dentro de esta lista, y ha dicho que se va a presentar ante la fiscal del Guayas y que le investiguen lo que quiere. Obviamente eso es así, pues, o sea, si a una persona le imputan algo, el derecho que tiene esa persona es de defenderse, pues. Por eso es precisamente la naturaleza de la indagación previa, de tener reservas sobre lo que se está investigando. Pero aquí esto se convirtió en un show político, y la fiscalía y el fiscal general no están dispuestos a participar en un show político. A propósito de lo que usted manifestó, que se ha dicho que la fiscalía es lenta, que no ha tenido la diligencia necesaria para seguir estos temas, tanto en el caso de Petro Ecuador como en el caso de Brecht, ¿cuándo prevé usted, señor fiscal, que le entreguen información, la lista, para evitar justamente estas especulaciones? ¿Cuándo prevé usted que Estados Unidos debe... Yo primero quisiera que ustedes, los periodistas, vean objetivamente las cosas. La primera pregunta. ¿Quién descubrió los contactos de los funcionarios públicos relacionados al tema Petro Ecuador? La fiscalía. ¿Con qué instrumento? Con dos asistencias penales solicitadas por la fiscalía. Es decir, el país sabe lo que pasa en Petro Ecuador o lo que pasó en Petro Ecuador por el trabajo nuestro. Pero eso no se quiere reconocer. Ahí está la evidencia. La segunda evidencia. Casos de corrupción. Hemos procesado mil ochocientos informes con indicios de responsabilidad penal. Con las sentencias que informé a la Asamblea. Con los procesos que hemos llevado. Con los millones de dólares que hemos procesado en esos casos. Y por lo tanto, ¿cómo se puede hablar de que la fiscalía no está luchando contra la corrupción? Bueno, algo más. Aquí hay un eje igual que lo que pasa en Brasil. Hay un eje de corrupción que lo estamos trabajando. Hay un eje petrolero que lo estamos trabajando. Y hay un eje con el tema de Odebrecht. Y mire usted lo que acaba de pasar. Un juez. El juez que lleva el caso Lavallato. Misteriosamente. Murió. Murió en un accidente. Murió en un accidente de aviación. Bueno, esos son los riesgos con los que asumimos. Este juez ha jugado su vida en un accidente o lo que sea. Pero murió cumpliendo sus obligaciones. Señor fiscal, a propósito del tema de Odebrecht. Usted dijo en días pasados que el ciudadano Mauro Teque se le ha querido vincular a este proceso. No tiene por el momento ninguna vinculación. Es decir, no hay indicios de que se ha descubierto algo más en torno a este ciudadano. Usted lo ha dicho correctamente como la fiscalía lo informó. La fiscalía es una entidad seria. No puede especular qué ha dicho la fiscalía hasta el momento. Hoy no tenemos esa evidencia. Pero eso no descarta en absoluto que pueda haber evidencia posterior. Pero ¿cómo puede la fiscalía especular? Y perdóneme, solo le digo algo. Usted recuerda el caso de las chicas argentinas. Nosotros dijimos que presumíamos que los dos, que ya fueron condenados, no eran los únicos que estuvieron en la escena del crimen. Pero jamás nos atrevimos a vincular a nadie hasta no tener la evidencia. Cuando tuvimos la evidencia, ese asesinato que ocurrió en Montañita, solo habían dos. Y nos finalmente descubrimos al que presumimos es el tercero, con una prueba científica de ADN. ¿Cuándo se le va a convocar, cuándo se le va a llamar al alcalde de Quito para que comparezca ante la fiscalía por el tema Odebrecht y el metro de Quito? A ver, ayer hubo una sesión en el Consejo de Quito. Esta mañana estoy realizando a través del fiscal un impulso para solicitar el acta o el audio de esa sesión. Por lo tanto, ahí vamos a recabar información y sobre la revisión de esa información también espero la próxima semana llamar al alcalde Barrera. También hubo una información donde un candidato, me parece que aconsejal en la provincia de Tunguragua... ¿Al exalcalde Barrera, dice usted? No, no, no. A un candidato de la provincia de Tunguragua... No, usted mencionó, le vamos a llamar la próxima semana al alcalde Barrera. No, le equivoqué, al alcalde... Perdón, al alcalde Rodas. Decía, hay una información entregada por un asambleísta ayer en la que se menciona que un candidato aconsejal, al parecer del cantón Ambato, tiene unos recursos de 30 millones. He dispuesto que esta mañana mismo iniciemos la indagación sobre esos hechos. Sé que es candidato, pero los candidatos tienen inmunidad. ¿En qué sentido? Para que no sean procesados, pero la indagación no es un proceso. Así es que quede absolutamente claro eso también. Señor fiscal, ¿en Estados Unidos hay restricción a la información que usted está solicitando? Es decir, ¿hay bloqueo para que usted pueda acceder a esta famosa lista? Así es. Las autoridades norteamericanas no han entregado información, como no la entregaron en el caso FIFA. Y fue la fiscalía que sin la información de los Estados Unidos descubrió lo que pasó en el caso FIFA en Ecuador. Y me comprometo a hacer exactamente lo mismo en el caso de Brecht. Si Estados Unidos no coopera, yo no puedo depender de la información de los Estados Unidos, como no puedo depender sino del trabajo y de la investigación que hace la fiscalía. Frente a ello, ¿cuál es la alternativa? Es decir, yo tengo una alternativa que ya el país la conocerá en pocos días. ¿Hay algún dato nuevo, hay algún nombre que ustedes dentro de su investigación hayan detectado, está vinculado al tema Odebrecht, algún funcionario? Le pregunto esto porque el secretario jurídico Alexis Mera dijo en días pasados, dice, aquí ya hay, casi hay un nombre aquí en Quito. Le digo textualmente lo que dijo Alexis Mera. Bueno, las explicaciones que dan los funcionarios del sector de la función ejecutiva es responsabilidad de esos funcionarios. La fiscalía tiene independencia de la función ejecutiva, tiene independencia del Parlamento, nosotros estamos sometidos al control del Parlamento, pero la investigación en esencia por disposición constitucional le corresponde a la Fiscalía General del Estado. Y cuando la Fiscalía está en indagación en un caso, le es prohibido a la Fiscalía y a todos los ciudadanos, a todos, dar información sobre un tema que está en indagación previa, porque la ley así lo establece. Estábamos hablando del caso Odebrecht, pero vamos al caso Petroecuador. Quiero mencionar nuevamente, señor fiscal, Alexis Mera, quien dice que Carlos Pesce es el jefe de la magia de esta red de corrupción. Y que esta es una red de corrupción antigua. A ver, quisiera decir algo más sobre el tema Odebrecht, y con esto concluyo lo de Odebrecht. La Fiscalía General del Estado, a través de una acción urgente, le solicitó a un juez de la República del Ecuador que prohíba, por petición de la Fiscalía, la suscripción de nuevos contratos con Odebrecht al sector, a la función ejecutiva, a los gobiernos seccionales, tanto cantonales como provinciales. Esa decisión, que es para prevenir una conducta irregular de una empresa que ha llenado de indominia a autoridades en 12 países, eso aquí, por lo menos de aquí adelante, no va a pasar. En segundo lugar, en las declaraciones del señor Secretario Jurídico de la Presidencia, siempre la Fiscalía ha respondido de la siguiente manera. Respetamos las declaraciones de los funcionarios públicos. Nosotros no comentamos las declaraciones de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque son dos roles diferentes. El rol de la Fiscalía es un rol que está en el espacio jurídico, no en otros espacios. ¿Pero interfiere de alguna manera este tipo de declaraciones, estos documentos que de alguna manera una investigación paralela los realiza la Secretaría Jurídica de la Presidencia? Mire usted, es que no es una investigación paralela, son documentos de la propia Fiscalía en las investigaciones de la Fiscalía. Pero eso le digo, ¿pero no es reservado esto? ¿Se supone que esos documentos deberían estar... Esos documentos... Son motivo de investigación. Esos documentos ya son públicos porque el tema de esa investigación ya pasó a instrucción fiscal. Es más, se formularon cargos sobre ese tema. Pero usted no ha visto que se está interfiriendo de alguna manera en la investigación de la Fiscalía con todas estas declaraciones de diferentes sectores, no solamente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, sino también de otros sectores. Sin duda, pues, hay medios de comunicación social que han asumido también ese rol. Yo creo que el país debe volver a serenarse, debe volver a encauzarse en los procesos investigativos de la Fiscalía con la serenidad, con la profesionalidad y con la profundidad que estos temas demandan. Yo exhorto a los medios de comunicación social que nos ayuden en el sentido de no confundir a la ciudadanía. Déjenos trabajar. Hasta ahora, en estos cinco años y medio, lo que le hemos dado al país son resultados. Le hemos dado resultados en casos de derechos humanos que estuvieron ocultos por más de 30 años. Hoy sabemos lo que pasó. Hemos descubierto y sancionado los temas de corrupción de los informes con indicios de responsabilidad penal de la Fiscalía. Ahí están las sentencias. Hemos perseguido el delito de lavado de activos en cantidades inmensas de millones de dólares y ahí están los resultados. Muy bien. Gracias, doctor. El doctor Galo de Boga, Fiscal General del Estado. Vamos.